Alegría y devoción, turismo y tradición. En mayo, Huaraz se viste de gala y color para homenajear al Señor de la Soledad con plegarias y cánticos, vibrando con la energía de los shakshas y disfrutando de la sabrosa gastronomía regional. Revaloremos nuestras tradiciones y participemos en familia de las actividades programadas en honor a nuestro Señor, te lo recuerda, la Municipalidad Provincial de Huaraz y Compañía Minera Antamina.